Tenemos esta canción popular vasca, Saspi y Ausi, Siete saltos. En la mano derecha tenemos posición do, re, mi, fa, sol. Bueno, tenemos... ¿Qué pasa? Que de notas es fácil, pero de articulaciones no tanto. Tenemos picados, legados, terminados en picado, tenemos subrayados. Tenemos que decidir cómo los hacemos. Bueno, vamos a intentar hacerlos con un poquito de articulación de muñeca. Y a veces quizá un poquito de antebrazo. Tenemos sol, ligado picado. Luego, re, mi, fa, re. Un poquito con la muñeca. Tenemos unos vídeos ahí dedicados a las articulaciones, a los tipos de staccato, picado. Queremos que estuviéramos botando una pelota, un poquito solamente. Y luego, articulamos el subrayado, también con la muñeca. Repetimos, cerrando. Ligado. Para hacer ese picado, apoyamos al fondo, ligado. Y cuando llegamos al mi, pa, como si fuera de cama elástica. Luego, re, 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 re. Lo mismo. Hacemos la muñeca. No bajamos el botón al fondo. Se me olvida decirlo. No hacemos hasta fondo. Ni metemos ruido justo, justo un poquito. Y los subrayados, sí. A fondo. Podríamos empezar, de hecho, a estudiarlo por aquí. Como ejercicio está muy bien. Cogemos este re, 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 re de la segunda parte y lo hacemos. Para el picado de muñeca. Y luego a fondo, para el subrayado de muñeca. Y los legatos a fondo. Lo mismo cerrando. En la mano izquierda tenemos, poquita cosa, tenemos do do mayor. Y tenemos oso, séptima. Que si no sabemos séptima y queremos estudiar todo este tipo de articulaciones en la derecha, pues mayor. Luego nos ponen fuertes y pianos. Y nada más. Bueno, lo voy a hacer así en repeticiones. Solamente para ver cómo serían manos juntas. Tenemos que elegir cómo hacemos la izquierda. Cómo hacemos la articulación de los bajos. Generalmente hacemos el bajo profundo. O sea, pulsamos a fondo. En este caso queda muy bonito. Y casi más fácil para juntar con la derecha, hacer los dos superficiales. Aunque el follo esté tenso, se nos va a ver. Voy a hacer sin repetir. Bueno, siempre atención a que el follo esté tenso. El cambio de follo bien hecho. No estoy muy seguro de que el último vaya a quedar muy fino. ¿Vale? Ahí. Tensión en el follo. Y luego la dificultad en esta canción está en las articulaciones. Con muñeca. Se podría hacer con dedos, se puede hacer con antebrazos. No hemos tocado deprisa. Pero hemos elegido aquí hacerlo con muñeca. Y luego la articulación de los bajos. En esta canción. Los dos cortos. Corto el acorde y corto el bajo. Y los dos superficiales. No metemos los dedos. Evitamos golpear. Para no tener acorde ni percusión a la vez. Que aquí no lo queremos. No tenemos. No tenemos. No tenemos.